Mi nombre es Juan de Dios Taborda y yo soy paciente de Georgia Highland desde el año 2012. Mi nombre es Gonzalo Taborda, también soy paciente de allá. Mi nombre es Isaura Echeverry y soy paciente de Highland Medical hace cuatro años. Mi nombre es Luis Delgado y Georgia Highland fue la primera clínica que me atendió cuando yo tenía tan solo 10 años. Y me he atendido desde entonces, tengo ahora 33 años y yo creo que Georgia Highland es una de las clínicas más importantes del norte de Georgia, específicamente por la ayuda que le proveen a la comunidad, a la comunidad hispana y a la comunidad de bajos recursos. Definitivamente hoy a la Highland Medical por sus enfermeras, su calidad humana, todas las personas siempre son muy amables con una sonrisa, desde la recepcionista, las enfermeras como Cindy, la doctora como Ashley, todos los que nos han atendido ha sido un personal excelente. Y nos sentimos completamente agradecidos, felices viniendo al hospital. La gente es súper amable, todos son muy amables. Y cuando teníamos la ayuda financiera, a mí me colaboraban con la mamografía gratis. La doctora siempre era pendiente colaborándome con todos los exámenes, todo lo que necesitaba. Georgia Highlands ha cambiado en mi perspectiva la vida de muchas personas por los servicios, no solamente quiropractas, los servicios de doctores y especialistas, también como la asistencia a salud mental que proveen a la comunidad hispana, que yo creo que es muy necesaria. Los médicos, enfermeras y los recepcionistas son excelentes personas. Nos ayudan mucho. Ellos, cuando uno tiene alguna inquietud, ellos le dicen, hacen la manera de cómo, que puede hacer la manera de brindarle a uno eso, esa ayuda que uno está solicitando. Bueno, cuando llegamos a este país, definitivamente no teníamos dónde consultar. Es un problema que tiene Estados Unidos, realmente. El servicio médico es demasiado costoso. Alguien nos habló del Highland Medical, decidimos ir. No teníamos en ese momento seguro, no teníamos ninguna ayuda financiera por parte del gobierno y el Highland Medical siempre nos abrió las puertas. Ahora, gracias a Dios, nuestra condición ha cambiado, pero siempre seguimos consultando en el Highland Medical porque la gente es increíble, las enfermeras siempre se han portado muy bien. Es un muy buen sitio para consultar y uno puede estar tranquilo con su familia. Uno llega y uno se siente súper bien porque todas las niñas son muy atentas, muy educadas, mejor dicho. Cuando uno, la doctora, yo tengo 64 años y yo creo que en mi vida la mejor doctora que yo he tenido es la doctora Nasi. Es súper especial. Ella, uno le hace las preguntas que uno quiera, lo examina uno muy bien. Cuando le da la medicina, le dice, le explica bien, se la pueden tomar por la mañana o por la tarde, tantas veces. Georgia Highland provee muchos servicios que definitivamente son necesarios en esta comunidad hispana. Una de las barreras que yo pienso que detiene a muchos hispanos a ir a las clínicas y a ir a doctores y a checar su salud es por la barrera del inglés, que no saben inglés. Georgia Highland tiene un equipo genial y bilingüe que atiende a cualquier tipo de persona de bajos recursos o con seguro en su idioma. Recomiendo siempre el Highland Medical a todas mis amigas, a las personas que me preguntan dónde puedo consultar, que reciba una buena atención, que sea en mi idioma. Es lo más importante porque la comunicación son unas barreras muy grandes para muchas personas y siempre les recomiendo ir al Highland Medical. Yo le he dicho a mucha gente que me dice, no tengo dónde ir, no tengo seguro y vayan a Georgia Highland. Yo invito a todos los hispanos, a todas las personas que quizás tienen un miedo de no ser atendidos en su idioma, los invito a que traten a Georgia Highland como su clínica de cabecera familiar. Que esta clínica los va a atender como ninguna clínica aquí en el estado de Georgia. Traten de consultar o llamar a Georgia Highland, que nosotros lo recomendamos porque son excelentes. Yo en lo personal he visto el crecimiento de Georgia Highlands desde que yo tenía los 10 años y llegué a los Estados Unidos, ahora que tienen más de cuatro clínicas alrededor del norte de Georgia y todas con un servicio del mejor.